¡Suscríbete! ¡Mujer! ¡Zstäpfiguración de la lectura! ¡Y por un centro! ¡Ojo al disparo! ¡El larguero! Menos de treinta y cinco minutos para terminar. Este es Carmen, regateamos, pag AREA al suelo, señala falta la colegiada. Señala falta. esta banda derecha Equivac ha tirado el desmarque por detrás de Silvia Lloris, ha salido Seilfón y se ha llevado el control orientado de Ana, el Expuru ya pisa a área el pase a 3 el disparo ha tenido que sacar la jugadora vasca Carmen dentro del área ojo Carmen, que pueda disparar el balón a 3 gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol con la carrerota del Expuru como corre la banda en ese último minuto de partido para ponerse la Carmen que estaba completamente sola ella se la juega, ella se lo guisa, ella se lo come yo esperaba que chutaba, la mandó a